La policía local junto a los bomberos de Málaga han rescatado en la madrugada de este martes a una mujer que había quedado atrapada en el incendio que se había desatado en su propia vivienda en la barriada del Palo. La mujer de 70 años fue rescatada por un agente de la policía local. Ambos necesitaron ser atendidos por el 061. En la actuación han participado dos dotaciones de bomberos con dos autobombas, dos vehículos de altura y uno de mano. Como consecuencia de las llamas, una de las habitaciones de la vivienda ha quedado completamente calcinada.